El combate ante José Benavides para mí es uno que pone la carrera de Dani García en una posición de ganar o retirarse, esa es mi opinión y les voy a explicar. Mi nombre es Alex Candelario y vengo a hablarte del regreso del excampeón mundial Dani García. Recuerda seguirme en mi Instagram, soy Alex Candelario para que te enteres cuando estaremos subiendo nuestros próximos videos. Dani García ha sido un boxeador bastante exitoso a través de toda su carrera, especialmente en las 140 libras donde derrotó nombres como Sab Yuda, Eric Morales, Amir Khan, Lucas Matisse y unificó títulos en esa misma división. Luego de esto, sube a las 147 libras donde tuvo éxito venciendo a nombres como Robert Guerrero y Brandon Rios, sin embargo sus peleas más importantes las perdió. Perdió contra Keith Turman y Sean Porter en dos guerras increíbles y peleas altamente competitivas y luego perdió en su más reciente combate ante Errol Spence Jr. hace aproximadamente año y medio en una pelea que no fue tan competitiva, fue una pelea más abierta y que el dominio de Spence fue mayor al de sus otros oponentes. Luego de año y medio fuera del ring, Dani decide regresar en una nueva división y aspirando a obtener un nuevo título. El combate de mañana ante José Benavides para mí es uno que pone la carrera de Dani García en una posición de ganar o retirarse, esa es mi opinión y les voy a explicar. Benavides es un buen peleador, es hermano también del popular David Benavides que pelan las 168 libras y aunque José Benavides es un tipo experimentado, se supone que un ex campeón mundial unificado como Dani García pueda dominarlo. Ahora, mi pregunta para ustedes es la siguiente, si Dani pierde mañana ante José Benavides, ¿ustedes creen que tenga la capacidad de reconstruir y recuperarse? ¿Debería buscar otro entrenador o debería simplemente retirarse? Déjenme saber su opinión en los comentarios y recuerda que estamos en todas las plataformas como Auténtico Boxing en Facebook, TikTok, Instagram, Twitch, en todas ellas y también nos puedes conseguir en formato podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, entre muchos otros. Así que como siempre les digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Auténtico Estudios.